Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, nos brindó hoy martes una entrevista a propósito de la denuncia pública hecha por la redacción de Confidencial y esta semana por acoso y espionaje de parte de un miembro del Ejército de Nicaragua y del Frente Sandinista. Veamos lo que dijo desde Washington el relator de la OEA en esta entrevista que realizamos por Skype. Relator Confidencial y esta semana denunciaron la semana pasada acoso por parte del Frente Sandinista que es el partido del presidente Daniel Ortega y también espionaje por parte del Ejército de Nicaragua. ¿Qué opinión le genera a usted como relator y a la relatoría en general situaciones como estas, acciones como estas en un país latinoamericano? Bueno, la verdad es que una gran preocupación, porque son episodios que creemos estaban superados en la historia de América Latina. Es decir, el periodismo tiene una protección especial por parte de la libertad de expresión, por parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre todo el artículo 13 de la Convención, y esto no es un reconocimiento meramente teórico. Significa que los medios de comunicación tienen que tener justamente la protección, los periodistas, para ejercer el periodismo en forma independiente, sin temor a sufrir represalias, retaliaciones o hostigamientos de cualquier tipo. Y es una obligación, entonces, por parte obviamente de los Estados, pero también de las personas públicas, los dirigentes políticos, de los partidos políticos, respetar el ejercicio de la libertad de expresión por parte de los periodistas y de los medios de comunicación. La libertad de prensa, en este sentido, es un vehículo, es una manifestación importante, esencial en una democracia, para el ejercicio de las libertades fundamentales, del control del poder, del debate público, y por lo tanto cualquier tipo de hostigamiento, cualquier tipo de incitación, cualquier tipo de amenaza, deben ser investigadas por el Estado. El Estado tiene una obligación de la Convención Americana, digamos, de adoptar medidas, de acción a aquellos periodistas que están en riesgo, por un lado, y cuando se denuncian hechos, como los que ustedes están denunciando, hay una obligación de evitar este tipo de amenaza, hostigamiento y de acoso, de identificar a los responsables y de sancionarlos. Por lo tanto, lo que se busca muchas veces por parte de actores privados o por parte de colectivos, en definitiva, es justamente amedrentar, silenciar e impedir que la prensa cumpla con su rol, con su papel. Ustedes anteriormente han hablado de zonas grises en relación a la libertad de expresión y los derechos humanos en América Latina. ¿Nicaragua está entre estos que ustedes han catalogado como zona gris? Sí, efectivamente, hay diversos tipos de problemas en relación con la libertad de expresión y restricciones de distinto nivel en distintos países. En lo que respecta a Nicaragua, hemos manifestado nuestra preocupación por varios temas. El primero, la concentración y la falta, digamos, de la concentración que existe en la propiedad y control de los medios de comunicación por parte de prácticamente dos grupos. El empresario es que González, la familia, el propio presidente de la República. O sea que hay una falta de pluralismo y de independencia muchas veces de los medios de comunicación en Nicaragua, lo que reduce la esfera pública, el debate, la posibilidad de hacer periodismo de investigación, etcétera. En segundo lugar, la represión, el uso de medios de la fuerza para, digamos, de algún modo reprimir o limitar la protesta social o las manifestaciones en distintos ámbitos vinculados a la defensa del ambiente, a la protesta por razones políticas, etcétera. En tercer lugar, distintos periodistas han denunciado restricciones para ingresar a Nicaragua, para reportar situaciones sobre lo que está sucediendo en Nicaragua, periodistas extranjeros, cadenas internacionales, etcétera. Y en cuarto lugar, hay un tema vinculado a la crisis política desatada en los últimos meses a partir de la disolución, digamos, de la bancada mayoritaria del partido de oposición, lo cual es un tema que excede, digamos, el ejercicio de la libertad de expresión. Tiene que ver con los derechos políticos y con el ejercicio de los derechos políticos, pero obviamente incluye la posibilidad de que un grupo importante de legisladores hoy se había impedido de tener una voz dentro del Parlamento, ¿verdad? Entonces, todos estos aspectos son aspectos realmente que nos preocupan y estamos siguiendo detenidamente. ¿Hay algún tipo de acciones que se pueden tomar desde organizaciones internacionales, como en el caso de la Relatoría, de la OEA, en aquellos lugares, en aquellos países donde se están dando estas violaciones de derechos humanos? Bueno, nosotros tenemos que actuar dentro del marco de competencias que tenemos, que nos otorga la propia Convención, la Carta de la OEA, el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, nosotros hemos enviado en su momento cartas al Estado manifestando esta situación, ponemos de presente estas preocupaciones a través de nuestro informe anual y hacemos recomendaciones, podríamos visitar el país efectivamente y hacer una visita para relevar la situación de la libertad de expresión in loco en territorio, esto siempre que contemos con el beneplácito del Estado, llamamos la atención a través de comunicados de prensa y eventualmente, cuando llegan a nuestra consideración casos individuales donde las víctimas han agotado los recursos internos y no han encontrado satisfacción, bueno, tenemos un sistema de peticiones individuales y casos para, digamos, pronunciarnos sobre un caso concreto, ¿no? Y también hay un sistema de medidas cautelares. Por otra parte, hay un sistema de audiencias públicas y eventualmente cuando lo soliciten las organizaciones de la sociedad civil, de periodistas, la Comisión podría otorgar una audiencia en el momento que lo crea oportuno, amén de algunas otras decisiones que están en manos de la propia Comisión, como la posibilidad de incluir eventualmente algún país en el capítulo cuarto vinculado a países que tienen situaciones graves relativas a los derechos humanos y eso es un resorte que decide la propia Comisión. ¿Qué significa que se vincule a un país en este capítulo cuarto? Bueno, que hay una situación de preocupación extrema por parte de la Comisión sobre la situación de derechos humanos en un país y esto depende de la evaluación que hace la Comisión de las distintas informaciones que aporta tanto el Estado como las organizaciones de la sociedad civil, como los medios de comunicación, como los pronunciamientos internacionales que hay en esta materia. Pero esto es una evaluación no particular del tema de libertad de expresión, sino de la globalidad de la situación de derechos humanos. Hay que destacar que recientemente la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos extendió una medida provisional para garantizar la situación de los pueblos indígenas en Nicaragua. Por lo tanto, ahí hay una evaluación que tiene que ver con este, digamos, el goce, el disfrute y las garantías para el ejercicio de los derechos de forma interdependiente e interrelacionada. ¿Qué consecuencias tiene para un país miembro de lo que es el aparato, el sistema interamericano que se continúen dando este tipo de denuncias, ya sea de parte de periodistas, de medios de comunicación, defensores de derechos humanos o de ciudadanos? Digamos, por un lado creo que el sistema interamericano de derechos humanos, la propia relatoría, son la caja de resonancia de situaciones muchas veces graves y complejas, y esa es nuestra función, en definitiva, servir como un lugar de observación, un lugar, digamos, de custodia, de vigilancia de las situaciones y las libertades fundamentales en la región, y también tenemos la función de estimular, de promover los mejores estándares en esta materia. Lo que yo quiero recordar es que la relatoría fue creada hace 20 años para justamente estimular y promover la libertad de expresión en relación con el fortalecimiento de los sistemas democráticos. Además, obviamente, de dimensión individual que tiene la libertad de expresión como derecho fundamental para cada persona, un derecho precioso, divino, digamos, para las personas en particular. En el caso de las sociedades, la libertad de expresión cumple la función justamente de fortalecer el debate de ideas, habilitar justamente la participación ciudadana, el ejercicio de los derechos políticos y la protección de los derechos humanos. Por lo tanto, cuando hay denuncias de este tipo, lo que está en riesgo no es solo la libertad de expresión, sino muchas veces la salud del propio sistema democrático de gobierno. Y ahí es en ese sentido donde nosotros levantamos la preocupación, porque creemos que los estados tienen que, los gobiernos de la región, el Estado en general, en cada país, deben asumir esta regla de juego, la protección de la libertad de expresión como una regla de juego democrática para prevenir el autoritarismo, para prevenir la acaparación de poder, para prevenir justamente la destrucción de las instituciones y del Estado de Derecho. En ese sentido, ¿qué recomendaciones hacen ustedes a los estados en relación al respeto de estos derechos? Bueno, varias, varias. En primer lugar, digamos, el Estado tiene un deber de abstenarse, de intervenir en el funcionamiento interno de los medios de comunicación. Esto es, no interferir a través de distintos mecanismos directos o indirectos en la independencia de los medios de comunicación. Esto se manifiesta a través del manejo de los recursos públicos, como la publicidad oficial, que no sea utilizada para premiar y castigar a los medios de comunicación en función de su línea editorial, de remover obstáculos jurídicos, como pueden ser figuras criminales, como la difamación, la injuria y el desacato, que, digamos, cuando están redactadas en forma ambigua y, en general, cuando se utiliza el derecho penal para criminalizar expresiones de interés público, constituyen justamente una forma similar a la censura, aunque ésta se aplique en forma ulterior. En tercer lugar, promover la diversidad y el pluralismo de los medios de comunicación y combatir justamente los oligopolios en materia de medios audiovisuales, radio, televisión, televisión para abonados, distintos sistemas de comunicación. En cuarto lugar, justamente proteger a los periodistas de la violencia que puedan ejercer actores estatales o actores privados, justamente para callarlos, para silenciarlos o para amedrentarlos. En quinto lugar, promover el acceso a la información pública como una garantía de todas las personas de que la información, el poder del Estado, tiene carácter público y es accesible tanto para los periodistas como para los ciudadanos en general. En sexto lugar, no interferir, digamos, o no ejercer vigilancia ilegal, ilícita, a través de la interferencia de las comunicaciones, en fin, de distintos sistemas ahora que las tecnologías digitales permiten en la privacidad de los propios periodistas. Y con esto, proteger sus fuentes de información, en fin, no ejercer actos de inteligencia para justamente vulnerar ese espacio de privacidad que necesitan los periodistas para funcionar. La libertad de expresión es un derecho muy sensible, es un derecho, digamos, precioso para las democracias y requiere de una serie de acciones por parte del Estado y también de decisiones de no interferir que nosotros recomendamos en forma permanente y monitoreamos en forma permanente la región. Perfecto, muchas gracias, relator, por la entrevista que nos ha concedido. Bueno, un abrazo. Gracias a ustedes.